¿Por qué las luciérnagas pueden producir luz? Hola, antes de empezar, te invito a que me sigas y juntos exploraremos algunos porqués cotidianos. Las luciérnagas, también conocidas como lampíridos, son capaces de producir luz gracias a una reacción química llamada bioluminiscencia. En su cuerpo, tienen células especializadas llamadas fotocitos que contienen una enzima llamada luciferasa y una sustancia química llamada luciferina. Cuando la luciferina se oxida en presencia de la luciferasa y el oxígeno, se libera energía en forma de luz. La producción de luz en las luciérnagas tiene diferentes propósitos, dependiendo de la especie y del sexo del individuo. En general, los machos suelen utilizar su luz para atraer a las hembras para aparearse. Cada especie de luciérnaga tiene un patrón de destellos específico que le permite identificarse a sí mismo y atraer a individuos de su propia especie. También hay algunas especies de luciérnagas que utilizan su luz para disuadir a los depredadores, ya que algunos de los compuestos químicos que producen la luz pueden ser tóxicos o desagradables al sabor. En resumen, las luciérnagas pueden producir luz gracias a una reacción química específica en su cuerpo, que les sirve para diversas funciones en su entorno natural. Espero contar contigo en los vídeos siguientes, y recuerda que responder si alguna vez te preguntan.